Como siempre para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio de los seminarios del miércoles del exportador. Mi nombre es Milagro Saranguri como ya lo ha mencionado Lisbeth del departamento de gestión de la calidad y el día de hoy vamos a abordar temas relacionados a los requisitos de acceso que se deben de tomar en cuenta para exportar productos cosméticos a Estados Unidos. El objetivo de esta capacitación es poder informarle no solamente de los requisitos que se necesitan conocer para adecuar los productos de forma oportuna y exportarlos a Estados Unidos, sino también ver cuáles son los cambios que se están dando a nivel de las regulaciones y que precisamente afectan a todos los productos cosméticos. Entonces para poder abordar esos cambios vamos a desarrollar un temario para ir un poco en orden y vamos a estudiar por qué es importante primero cumplir con los requisitos de acceso, luego vamos a ver cuáles son los principales productos exportados desde Perú, cuáles son los requisitos para exportar desde Perú, las regulaciones arancelarias que debemos de tomar en cuenta, las regulaciones no arancelarias y la nueva ley Mocra en Estados Unidos. Bien, entonces les decía por qué es importante cumplir con las regulaciones de acceso porque son medidas de gobierno, estas no son negociables, esto quiere decir que los países adoptan estas medidas principalmente para proteger la salud pública, ¿no? Para proteger la salud de la población, para preservar la vida vegetal, la vida animal, para que se pueda proteger también en muchos casos la industria. Entonces se adoptan estas regulaciones, estas medidas y no son negociables, son de estricto cumplimiento. De no cumplirse definitivamente las acciones que pueden tomar los gobiernos, en este caso los Estados Unidos, los gobiernos, a través de su aduana, la CPE, la Cost and Boarding Protection o a través de sus autoridades de control y vigilancia es detener la mercancía, rechazarlas, prohibirlas en muchos casos, ¿no? Entonces como ya se ha mencionado en muchas otras ocasiones, uno de los principales problemas que afectan la sostenibilidad de las aportaciones en el tiempo es precisamente la dificultad de cumplir con los requisitos de acceso, ¿no? Solo después de los problemas de financiamiento está la dificultad de cumplir con los requisitos de acceso. En origen, porque normalmente en el sector cosméticos están los trámites con las entidades, ¿no? En este caso de IGEMIT, que muchas veces se desconoce qué tipo de autorización se necesita para poder exportar los cosméticos, ¿no? O en algunos casos los tiempos que se tienen que tomar en cuenta también. Y asimismo, en destino, en este caso Estados Unidos, son las detenciones que se pueden generar a causa de incumplimientos o rechazos, ¿no? Prohibiciones que normalmente se dan producto de que pueden haber cambios en las normas también, ¿no? Y sin ir muy lejos, los productos cosméticos en general se regulan sobre la base legal de la ley federal de alimentos, drogas y cosméticos de los Estados Unidos. Esta es una norma que viene de 1938, ¿no? Y ha tenido recientemente una actualización a través de la ley de modernización de cosméticos, la ley MOCRA, y que ha sido firmada recientemente el 22, el 2022 en diciembre por Biden, ¿no? Y que entra en vigencia a partir del 29 de diciembre de este año. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implican estos nuevos cambios? Precisamente ustedes, exportadores interesados en exportar a Estados Unidos, que adecúen los productos a estas nuevas modificaciones, a estos nuevos reglamentos, a estas nuevas exigencias. Porque ciertamente, bajo la ley federal de alimentos y drogas, ¿no? Que actualmente aún es vigente, la autoridad que tiene la FDA para regular este tipo de productos no es muy amplia. No es muy amplia. Tampoco bajo este marco legal es que se pueda, por ejemplo, exigir por parte de la FDA, ¿no? A las empresas de productos cosméticos, información de seguridad o aprobación de los cométicos o los ingredientes cosméticos antes de salir al mercado norteamericano, ¿no? Salvo para los aditivos colorantes, los aditivos de color, no hay, no hay, no hay estas exigencias. No están estas exigencias. Bien, entonces, estos son uno de los cambios que vamos a ver en este año, que es muy importante también estudiarlos, ¿no? Que la FDA va a ampliar su autoridad y, por lo tanto, vamos a ver productos más estrictamente regulados. A la fecha, los principales problemas que han tenido los productos han sido problemas de mal etiquetado, por ejemplo, porque eso sí se está regulando por la FDA, ¿no? Productos cosméticos también denominados adulterados, ¿no? Cuando se denominan adulterados y aquellos productos o cosméticos que tienen impurezas, ¿no? Que tienen impurezas. Bien, entonces, uno de los ejemplos que podemos traer, que precisamente es del 2023, son estas cremas de piel para bebé, ¿no? Son de uso externo y se encontró que tenían plomo. Se presume que pueden contener plomo. Se presume que puede contener plomo y, por lo tanto, por esos niveles de plomo en la sangre, se ha demostrado, es ampliamente conocido también que es un altamente contaminante, ¿no? Y puede causar daño al sistema nervioso, a los órganos internos, puede causar una amplia gama de síntomas, incluye dolor abdominal, muscular, náuseas, en fin, es definitivamente una sustancia tóxica metal pesado que lo vamos a poder encontrar incluso de forma natural en la tierra, en pocas cantidades, incluso también en el agua, ¿no? De forma natural. Hay estudios de sustentos donde sí se establecen medidas, ¿no? Límites recomendados en metales pesados, como en este caso el plomo. En plomo, por ejemplo, de acuerdo a esta guía de límites recomendados, el plomo, vamos a encontrar que para los productos como lápiz labial, la sombra de ojos, los rubores, los shampoos, las cremas, las alusiones cortas y otros productos cosméticos de uso externo, se van a regular el plomo en una cantidad no mayor de 10 partes por millón, ¿no? Entonces, y solo para aditivos de color, la cantidad sí, el límite es mucho más amplio, ¿no? Que no supera los 20 partes por millón, en el caso de arsénico una parte por millón, y mercurio una parte por millón y arsénico tres partes por millón. Pero plomo, que es precisamente la razón por la que detienen, retiran este producto del mercado, no debe excederse en todos aquellos productos cosméticos de uso externo en más de 10 partes por millón, ¿no? El límite es este, de acuerdo a la guía sobre cómo limitar la exposición al plomo en productos cosméticos de uso externo. Ahora tenemos también retiros que se han hecho en Estados Unidos ya, esto es del 2021, por presencia de benzeno, ¿no? La presencia de benzeno, esto está clasificado como un carcinógeno humano, y normalmente se suele afectar la salud por inhalación, ¿no? A través de la piel, y este producto, por ejemplo, o esta sustancia, se ha encontrado precisamente en estos desodorantes, ¿no? Son desodorantes en aerosol, como pueden ver, es una marca bastante conocida, ¿no? De una empresa también bastante conocida, y ha sido el motivo del rechazo, del retiro del mercado. Ahora, ¿por qué está clasificada como medicamento, si supuestamente son cosméticos, no? Dentro del reglamento de cosméticos también se hace una salvedad y una aclaración, en donde, si bien es cierto, los cosméticos están destinados a ser frutados, vertidos, los rociados, introducidos, aplicados de otra manera en el cuerpo, limpiando, embelleciendo, promoviendo el atractivo de la apariencia. También habla de aquellos cosméticos que tienen estas mismas propiedades, de embellecer, de promover el atractivo, ¿no? De limpiar en estos mismos productos, pero que además de cumplir esa función, cumplen una función de medicamento. ¿Por qué? Porque están destinados de repente a tratar, ¿no? A afectar una estructura, la función del cuerpo, como es el caso, por ejemplo, de los desodorantes, ¿no? O por el flúor que puede tener de repente la pasta dental. O por aquellos shampoos que no son solo shampoos, que no tienen el fin solo de limpiar el cabello, sino que también el fin puede ser un anticaspa. Y esa sustancia activa, ¿no? Que tiene para quitar, tratar la caspa, ya hace este cosmético, no solamente un cosmético, sino también un medicamento. Y entra dentro del campo de los over the counter, ¿no? Que son los OTCs. Y son aquellos medicamentos, porque normalmente los medicamentos sí necesitan receta médica, son medicamentos de libre venta, ¿no? Que no necesitan receta médica. Y por eso es que ustedes van a encontrar siempre dentro de los retiros esta clasificación de medicamentos cosméticos, ¿no? Medicamentos cosméticos que hacen referencia a los OTCs. Entonces, muchas de las afirmaciones que se pueden emplear en el etiquetado de producto, como por ejemplo, reducir la celulitis, tratar las varices, de repente, disminuir, ¿no? La producción de melanina, la restauración de crecimiento de cabello, por ejemplo, que es, que tiene protector UV, ¿no? Que lo podemos ver también en maquillaje, lo podemos ver también en cremas hidratantes. Eso convierte al producto esa afirmación, y claro, tiene que estar respaldada por sus componentes activos, esas afirmaciones hacen que este producto ya no solamente sea un cosmético, sino un medicamento, ¿no? Y, y bueno, ya luego vamos a ver cómo se regulan este tipo de productos. Ahora, en relación a las, a las otras regulaciones, bueno, estamos viendo, estamos viendo los productos, medicamentos cosméticos, que en este caso son los aerosoles de los desodorantes en aerosol, ¿cómo se regulan, no? Porque estos han sido rechazados, o han sido retirados, porque se han encontrado la presencia de benceno en cantidades mayores y que pueden suponer precisamente una afección a la salud de las personas que las emplean. En cantidades razonables, todos los días, pueden generar un efecto adverso a su salud, ¿no? Sin ir muy lejos, un cáncer. ¿Y cómo puede, y qué estudios hay al respecto, ¿no? ¿Por qué hay estos límites? Precisamente hay una guía de disolventes residuales que también publica la FDA, donde hace una clasificación de evaluación de riesgos de cada uno de estos disolventes, ¿no? Que se emplean también en la industria cosmética. En la industria cosmética y en los medicamentos. Entonces, vamos a ver que este benceno, esta sustancia, está clasificada con la categoría tipo 1, que quiere decir que son altamente tóxicos, que estos solventes deben estar muy por debajo, incluso no deberían usarse, ¿no? Deberían evitarse el uso de estas sustancias, el benceno, porque tiene una categoría 1, ¿no? Entonces, son altamente riesgosos. No tienen una categoría de tipo 2, que quisiera decir, de repente, que se puede usar cantidades limitadas, ¿no? Que la afección no es tan grave, o algunos productos solventes de repente de la clasificación que es donde la clasificación de toxicidad o el solvente es bastante más baja, ¿no? Pero no, estamos hablando del benceno y de acuerdo a la tabla de clasificación y ya sabemos cuál es el riesgo, tiene una categoría de nivel 1 y la concentración máxima permitida en productos cosméticos y medicamentos es de 2 partes por millón, ¿no? De acuerdo a esta guía de disolventes residuales. Y vamos a ver que normalmente este tipo de productos, este tipo de sustancias pueden estar relacionados a ingredientes inactivos en medicamentos, como los carbómeros, ¿no? O los izubatanos, que se encuentran en el propulsor del aerosol, en el propulsor del aerosol, que es lo que ha sucedido precisamente en este caso de los desodorantes de Old Spice, ¿no? Entonces, se ha encontrado esa sustancia ahí. Bueno, vamos a seguir y con un último ejemplo de incumplimiento, ¿no? De falta de adecuación de los productos, por desconocimiento de las regulaciones, porque de repente es difícil cumplir con estos requisitos, por las razones que fuera, se ha dado una violación a las normas y eso ha generado pues un retiro del mercado, ¿no? Esto, por ejemplo, son talcos que se retiraron en el 2019 por presencia de asbestos, ¿no? O amianto también que se conoce. Y, bueno, se hizo un retiro voluntario porque ya habíamos mencionado que de acuerdo a la ley de cosméticos y medicamentos, pues, la FDA todavía no tiene esa autoridad, ¿no? Aún es limitada su autoridad para hacer retiros obligatorios, ¿no? Los retiros son voluntarios. Y, bueno, en este caso se encontraron presencias de asbestos. Los asbestos también, por supuesto, son sustancias que pueden producir distintos tipos de cánceres. Y se ha hecho un estudio, se ha hecho un estudio donde se ha determinado que al ser altamente carcinógeno, no debe de existir ningún nivel de límite o una parte por millón, ¿no? Algún nivel, no hay nivel seguro para el empleo de este producto, simplemente está, para esta sustancia, simplemente está prohibido, ¿no? dónde vamos a poder encontrar este tipo de productos si no se controlan, no se hacen los estudios adecuados, pues normalmente en los talcos, en las sombras de ojos, en las bases, en el rubor también, los polvos faciales o corporales, es que se van a encontrar estos asbestos. Entonces, lo que hace la FDA es recomendar a las empresas métodos de estudios, análisis, pruebas, para que se garantice que el producto realmente no tiene residuos de asbestos, ¿no? Entonces, se presenta una guía de, una guía recomendada para que puedan a través de esta hacer estos estudios y evitar cualquier tipo de contaminación en los productos cosméticos de asbestos. Bueno, es un producto carcinógeno y está prohibido, ¿no? Actualmente, pues, la FDA ha publicado una guía de buenas prácticas cosméticas que es una guía en proyecto aún, ¿no? Porque también debido a la ley MOCRA es que se están implementando o se están definiendo cuáles serían estas buenas prácticas que se deberían de implementar en las empresas para poder garantizar que los productos sean seguros, ¿no? Y que también van a ser ahora, con la nueva ley MOCRA, en materia de, de, de revisión, ¿no? Y bueno, los principales productos exportados, los principales productos exportados desde Perú son los aceites esenciales, ¿no? Los aceites esenciales que en estos últimos años ha tenido un desenvolvimiento de exportación positivo al año 2021, 20, 2019, 18, los principales mercados eran los países de Europa, pero el año pasado, 2022, el principal mercado de exportación de los aceites esenciales fue precisamente los Estados Unidos, ¿no? entonces ahí podemos ver las cantidades y las preparaciones capilares han tenido una contracción en las exportaciones en el año 2022, siendo el quinto mercado de destino de las preparaciones capilares y los países de LATAM a los que se han dirigido principalmente, ¿no? Igual, acá podemos ver que las preparaciones de belleza, los maquillajes, de repente productos para el cuidado de la piel, todos estos productos han sido, han tenido un desenvolvimiento de exportación que podríamos decir se está recuperando y el mercado y ha destinado como el onceado mercado a Estados Unidos, ¿no? Ha sido el onceado destino de exportación de estos productos, preparaciones de belleza. Luego, están las mezclas de aceites esenciales, estas mezclas de aceites esenciales también han tenido un desenvolvimiento de exportación sostenido en el tiempo, ¿no? Y el principal mercado de exportación, dentro de los principales mercados de exportación, en noveno puesto, está Estados Unidos. y así vamos a encontrar diferentes productos, ¿no? Algunos productos que de repente como las preparaciones para afeitar, los desodorantes corporales, han tenido una contracción bastante acentuada, ¿no? En el, con respecto al 2021 y los, y bueno, casi todos tienen como principal mercado de exportación a Estados Unidos, si no es el principal mercado, está entre el puesto número 5, 4, 9 u 11, ¿no? Entonces, tomemos nota de estos principales productos de exportación y como les decía, nuestros principales productos cosméticos, la partida que más exportamos son los aceites esenciales que el año pasado se han dirigido, como podemos ver, de acuerdo al tamaño de la burbuja, ha sido el mercado norteamericano, que es el país que nos nos convoca el día de hoy para la capacitación. Entonces, si ese, si ese es el panorama, tenemos que ver cuáles son los requisitos que debemos de tomar en cuenta para exportar desde Perú cosméticos, ¿no? Bueno, cosméticos, los productos cosméticos son productos restringidos, por lo tanto, necesitan de una autorización por parte de la entidad de control y vigilancia, que en este caso es DIGEMID, no son productos prohibidos, tampoco son productos de libre comercialización y por lo tanto debemos de tramitar esas autorizaciones que muchas veces son un problema para los exportadores por los tiempos, por los prerequisitos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que se tienen que cumplir para poder obtener las autorizaciones, ¿no? De acuerdo a la DIGEMID, la ley 29.459, nos indica que los productos cosméticos se encuentran dentro de los productos de la clasificación de productos sanitarios y de acuerdo a la decisión 833, el capítulo 1, el artículo 2.26, define a los productos cosméticos como toda sustancia formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano, como son las epidermis, sistemas piloso, capilar, uñas, labios, órganos genitales externos o con los dientes o las demás mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales, ¿no? Estamos citando la decisión 833, que es nuestra base legal sobre la cual ejerce control y vigilancia adigemid y en su anexo número 1 recoge todos los productos cosméticos, ¿no? ¿Cuáles son los productos cosméticos? Entonces, ¿qué se necesita para exportar a los Estados Unidos? En principio, una notificación sanitaria obligatoria, ¿no? De acuerdo a la base legal peruana, se necesita una notificación sanitaria obligatoria. para Estados Unidos no nos pide un certificado de exportación, un certificado de libre venta, como en otros mercados. Simplemente, sí se tiene que tener en orden, ¿no? Tiene que estar vigente la notificación sanitaria obligatoria para los cosméticos y podemos ver que la podemos tramitar a través del TUPO 81, ¿no? Y estos trámites, como saben, se realizan a través del ABUSE. Ahí tienen el monto para el trámite de esta notificación y luego, pues, va a depender de la DGMIT para que se pueda obtener este certificado de notificación sanitaria obligatoria y la codificación para que se pueda colocar en los productos como parte del etiquetado, ¿no? Bueno, estas son una de las de la notificación sanitaria es lo que regula la DGMIT para permitir la salida legal del país de cosméticos, de productos cosméticos. Y finalmente, también hacen la revisión del certificado de análisis o el COA, ¿no? ¿Qué nos dice el reglamento 8.3, la decisión 8.3.3 en su artículo 29, ¿no? Que es necesario que haya un certificado analítico y los métodos de ensayos de productos según corresponda necesarios para demostrar la calidad y seguridad del producto sanitario, ¿no? Entonces, esto es importante y que debe ser emitido por la autoridad competente cuando no se pueda, el certificado de análisis es elaborado por el fabricante, cuando no se demuestra el cumplimiento de la información técnica en el certificado de análisis que ustedes estén elaborando, entonces, por disposición también la autoridad en este caso de IGEMIT puede realizar análisis de acuerdo a los métodos que ellos dispongan en laboratorios que, bueno, ya ellos ya tienen contemplados. Es importante que sepan esto, quién elabora el certificado de análisis y los fabricantes. Entonces, si alguna vez tienen algún problema en dudas no están de acuerdo con alguna disposición o alguna decisión o alguna resolución que se haya emitido o observación de sus productos, recuerden que todos los productos cosméticos están bajo la jurisdicción de la dirección de dispositivos médicos y productos sanitarios, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden dirigir su comunicación a través de mesa de partes y dirigirla pues al director ejecutivo de dispositivos medios y productos sanitarios. Ahora, en cuanto a las regulaciones arancelarias, si bien es cierto están las regulaciones no arancelarias, pero también es importante tomar en cuenta las regulaciones arancelarias, ¿por qué? porque estas regulaciones arancelarias van a permitir que nosotros podamos ingresar o aprovechar estas preferencias arancelarias que se den en el marco de convenios que tenemos, ¿no? En este caso el TLC con los Estados Unidos y en ese sentido es que para saber aprovecharlos es necesario saber qué tratamiento preferencial se le da a las partidas que nosotros estamos o pretendemos exportar, vamos a hacer a estudiar solamente las principales partidas del sistema armonizado como los aceites esenciales que ya hemos visto, ¿no? Todo el capítulo 3301 está, toda la partida del sistema armonizado 3301 tienen un, es decir, los aceites tienen una preferencia de grabación total, ¿no? Por su categoría FA tienen una categoría, tienen una desgrabación total siempre que se cumpla con el reglamento de origen todos, todos tienen una una preferencia total y donde podemos ver o estudiar estas preferencias arancelarias a través de plataformas gratuitas, ¿no? Como por ejemplo el MacMap que nos permite identificar el, el, cuáles son el arancel base, la tasa base 2.7 por ejemplo para esta partida a 6 dígitos la subpartida del sistema armonizado y la categoría de grabación que le corresponde, ¿no? Entonces podemos también identificar estos aranceles y las preferencias que hay a través de estas plataformas y lo mismo, ¿no? Si vemos por ejemplo preparaciones capilares en el amparo del TLC podemos ver que champús, preparaciones, todo lo que tenga que ver con preparaciones capilares las subpartidas están libres, ¿no? Están libres de arancel entonces por ese lado hay una una oportunidad comercial también que se puede aprovechar en el caso de las mezclas de aceites esenciales las mezclas de aceites esenciales de especies naturales si podemos ver que dependiendo de la de las características del producto ¿no? de la composición del porcentaje van a ver tienen una categoría de grabación si total que se puede aprovechar pero que también hay que cumplir con los reglamentos de origen específicos ¿no? podemos ver por ejemplo que si no se acogieran ustedes al tratado de libre comercio tendrían que pagar un arancel mixto 8.4 centavos por cada kilogramo más 1.9% sobre la base imponible SIF entonces son son temas que también debemos de conocer al momento de exportar son las regulaciones no arancelares pero también las arancelarias ¿no? entonces como les decía una vez que nosotros sabemos que hay una preferencia arancelaria y queremos acceder a esa preferencia arancelaria tenemos que tramitar el certificado de origen afortunadamente para los Estados Unidos el certificado es autocertificable es decir ustedes simplemente descargan el formato que ahí les dejo el link descargan el formato llenan este certificado y lo firman y se lo proporcionan a su cliente en Estados Unidos como también podría el cliente mismo completar este certificado de origen para liberar el producto y acceder a las preferencias arancelarias en el marco del acuerdo y siempre que cumplen con reglamento de origen o que sean originarios es decir fabricados enteramente en el Perú o en Estados Unidos o que hayan sido transformados en el Perú o en Estados Unidos con insumos importados o enteramente con insumos de las partes que se suscriben el convenio ahora pasamos a las regulaciones no arancelarias entonces para poder distribuir comercializar dentro de los Estados Unidos productos cométicos tiene que cumplirse con la ley de alimentos drogas y cosméticos la ley FDC de 1938 es la ley federal de alimentos del 38 y también su enmienda de aditivos de color que ha sido que se hizo pues en 1960 adicionalmente a eso se tiene que cumplir con la ley de envase y etiquetado correcto de 1966 de esa misma norma y finalmente pues tomar en cuenta también la próxima la próxima ley de modernización de productos cosméticos que está por entrar este 29 de diciembre en este año entonces sobre estas bases legales es que es que se tiene que adecuar el producto y el objetivo de esta ley de ley federal de alimentos y drogas y cosméticos es eso supervisar la seguridad y la eficacia de los cosméticos a fin de lograr un elevado nivel de protección a la salud humana a la salud de los norteamericanos y por supuesto vamos a encontrar también en el amparo de la ley federal de alimentos y drogas y cosméticos los reglamentos del 21 CFR parte 700 a 740 donde se van a a generar las obligaciones las exigencias entonces primero veamos los requisitos para medicamentos y cosméticos ¿no? que es que va a estar en la 21 CFR parte 250 que hace bueno ya lo habíamos mencionado antes que habla que habla de los cosméticos como aquellos productos que pueden no solamente ser cosméticos sino también medicamentos dependiendo de las afirmaciones que le den ¿no? y de las y de los componentes activos que tengan y que estos productos pueden ser que se regulan de forma distinta ¿no? que se regulan de forma distinta a un medicamento perdón a un cosmético cuando un cosmético es a la vez medicamento tiene que cumplir requisitos de acuerdo a la 21 CFR parte 250 específicos ¿no? como por ejemplo el cumplimiento con la monografía ¿no? si es un ingrediente activo nuevo que es un ingrediente activo nuevo se tiene que generar una monografía se tiene que se tiene que listar todos los ingredientes y si fuese un producto de repente un producto cosmético que tenga ingredientes activos existentes pues se buscan las monografías existentes ¿no? que la podemos encontrar también en la FDA que tiene precisamente un portal de búsqueda de monografías además no se puede etiquetar los productos OTC como un producto cosmético se tienen que etiquetar como medicamentos de libre venta eso también es una distinción hay un registro de establecimiento para lo que son productos OTC a diferencia de los cosméticos los cosméticos aún a la fecha con la ley de federal de alimentos drogas y cosméticos aún el registro es voluntario ¿no? es un registro voluntario en cambio para el caso de OTC es decir aquellos productos que además son medicamentos se tiene que hacer un registro y esto involucra incluso el pago de una de una tasa se tiene que hacer la designación de un agente se tiene que cumplir con buenas prácticas de fabricación se tiene que contar e implementar las buenas prácticas de fabricación para lo que son OTC y bueno y todo eso lo vamos a poder ver de forma mandatoria en el 21 CFR parte de 250 pero ¿qué más nos dicen acerca de los cosméticos? ya sabemos que los cosméticos también pueden ser medicamentos que se regulan distinto vamos a ver la 21 CFR parte de 700 B que habla de ingredientes prohibidos y restringidos en cosméticos hay ingredientes que están prohibidos y que si por ejemplo se emplean en productos cosméticos como lacas para el cabello en el caso de metil esto es metileno de cloruro de metileno si encontramos esta sustancia este ingrediente en las lacas para el cabello definitivamente como es un ingrediente que es prohibido va a ser considerado como un producto adulterado en aduanas esto si está regulado no se puede emplear este tipo de ingredientes y también por supuesto en este mismo en esta misma 21 CFR vamos a encontrar estos aditivos de color permitidos para el uso de productos cosméticos vamos a encontrar un listado de estos colores que si son permitidos como por ejemplo el polvo de aluminio que pueden ser usados en las áreas del ojo en el uso externo pero nos dice que no pueden ser usados en barras de labio entonces de encontrarse polvo de aluminio en lápiz labiales también se estaría entrando se estaría haciendo una violación a la norma y estaría clasificándose producto cosmético como un producto adulterado ¿no? esto en conformidad a la 21 CFR parte 700 de las secciones del 11 al 35 y luego están también vamos a ver el mal etiquetado ¿no? nos habla del etiquetado de productos cosméticos claro primero nos dice que la información debe ser debe ser cospícua ¿no? debe ser visible en el idioma en el idioma inglés que no debe ser un etiquetado engañoso que pueda inducir al error al consumidor que eso también es regulado por la Federal Trade Commission y que toda la información requerida en la etiqueta en relación a los ingredientes no vaya a ser omitida si se omite información también considerado formal etiquetado luego vamos a ver también los aditivos de color ¿no? que se tiene que cumplir hay aditivos que se pueden emplear hay aditivos que no se pueden emplear y todo esto toda la información que se pueda omitir que no se de repente el idioma de repente como se está declarando el peso ¿no? todo esto puede ser considerado como mal etiquetado ahora también este la 21 CFR nos habla parte 710 nos habla de registros voluntarios para establecimientos de productos cosméticos ¿no? aún con la ley actual el registro de cosméticos es voluntario es voluntario o ha sido voluntario hasta el 27 de marzo del 2023 porque como con la entrada en vigencia de la nueva ley MOCRA el 29 de diciembre la FDA finalizó el programa de registro voluntario el 27 de marzo del 2023 o sea ya no van a encontrar habilitada esta página ¿no? entonces antes si se permitía anteriormente que los productos cosméticos voluntariamente se registren en este portal ¿no? de forma gratuita también y no solamente era registrar la instalación sino también listar los productos cosméticos ahora ¿qué tiene la nueva ley de regulación de movilización de productos cosméticos? primero que exige que a partir de este 29 de diciembre las empresas registren sus instalaciones ¿no? las empresas ¿quiénes pueden registrar aquellas empresas que fabriquen transformen elaboren produzcan productos cosméticos entonces a partir de 29 de diciembre las empresas tienen que registrarse ante la FDA también habla de una propuesta final para la divulgación en el etiquetado de alergenos de fragancias ahora mismo hay una se está elaborando una lista de alergenos de fragancias que también se tienen que declarar en el caso de los productos tengan en el etiquetado este reglamento también va a ser ya publicado y tiene que entrar en vigencia y tiene que ser cumplido a partir del 29 de junio del próximo año ¿no? entonces lo que ya es es inminente y se tiene que cumplir pronto es el registro de instalación y en cuanto al etiquetado la divulgación de la lista de alergenos de de fragancias es algo que todavía se está tomando consistencia luego están los nuevos registros de etiquetado para productos cosméticos los nuevos requisitos de etiquetado para nuevos productos cosméticos que están hasta ahora estamos viendo que están relacionados más a la declaración de responsabilidad de en el etiquetado ¿no? exactamente quién lo ha producido la dirección el código postal teléfonos todo ese tipo de información la publicación de las propias y esto va a estar van a exigir que se cumpla a partir de 29 de diciembre ¿no? si no los productos van a ser observados y como ya sabemos con la ley MOCRA la FDA tiene amplía su autoridad para poder aprobar antes de la salida al mercado norteamericano los productos cosméticos entonces está eso todavía en el 2024 los nuevos requisitos etiquetados y la publicación de la propuesta final porque lo que hemos visto es una propuesta preliminar de las buenas prácticas de manufactura para productos cosméticos entonces estamos viendo que en el 2024 en diciembre de 2023 las empresas ya podrán haber accedido a la publicación de la propuesta final de las buenas prácticas de manufactura que ahora está en consulta pública también para implementarse y bueno tenerla implementarla para que porque la FDA va a regular va a tomar sus acciones de control sobre eso sobre esos registros que vayan a tener también y la publicación de PFA restringidos en la web de la FDA lo que van a ser publicados seguramente ya en el transcurso de estos meses y tienen que entrar en vigencia y se tienen que cumplir a partir del 2025 del 20 de 29 de diciembre de 2025 bueno entonces hablemos de lo que es inminente el registro de instalación que nos dice dice que el registro de instalación se tiene que dar tiene que cumplir a todas las empresas que vendan productos cosméticos quienes pueden hacer este registro de instalación una persona responsable una persona responsable y quien es esta persona responsable es aquel vamos a ver acá es aquel fabricante envasador distribuidor de un producto cosmético cuyo nombre en la etiqueta de producto se encuentre esto de acuerdo a la ley de medicamentos y cosméticos y alimentos en su artículo 4 ahora que es una instalación también es importante definir una instalación es toda aquella planta donde se transforma se fabrica se produce un cosmético un producto cosmético entonces se aplica todos los productos cosméticos y este registro es gratuito va a ser de forma gratuita para realizar este registro a través de la plataforma de la FDA se debe contar con un agente norteamericano que es distinto a un agente de aduanas no es un agente estadounidense que tenga residencia en los Estados Unidos que pueda atender las consultas observaciones las 24 horas del día en relación a la FDA en relación a sus productos entonces es muy importante la designación de un agente estadounidense y como les digo es distinto a un agente de aduanas la comunicación que haga la FDA por sus productos cosméticos al agente estadounidense va a ser como si lo hiciera directamente a la empresa y la persona responsable como ya habíamos dicho va a ser aquella persona que va a encontrarse en la etiqueta de producto es aquella persona que va a ser denominada fabricante envasador distribuidor o productor y esta persona es la que va se va a encargar de hacer el registro ante la FDA el registro de instalación ante la FDA a través de un portal de envío electrónico como les decía el registro es gratuito para esto también es necesario un código DANS un código DANS que actualmente son números son nueve números y son proporcionados por la DANS para una mejor identificación de las empresas que tiene que ver mucho con el análisis de riesgos financieros entonces estos son estos son los requisitos que se tienen que tomar en cuenta si ustedes me dicen si el portal de envío electrónico está habilitado el portal de envío electrónico para hacer el registro gratuito de las de las instalaciones que procesan fabrican cosméticos ya existe pero no está abierto a público aún ¿no? ¿por qué? porque están la FDA está ahora mismo en un programa piloto que que va a comenzar su segunda edición el 15 de septiembre ¿no? ¿de qué se trata este programa piloto? la FDA selecciona a nueve empresas de la industria representativos ¿no? nueve empresas representativas para que puedan navegar en la plataforma registren sus productos y de esa forma ver cuán utilizable y funcional es la plataforma ¿no? en caso la plataforma tuviera algunas falencias en el proceso de registro de estas nueve empresas de este programa piloto pues van a ser los ajustes necesarios de modo tal que al 29 de diciembre de este año pues la plataforma al abrirse al público en general bueno mejor dicho a las empresas en general de productos cosméticos puedan registrarse sin ninguna dificultad ¿no? el objetivo es que la plataforma de envío electrónico gratuito de registro sea funcional y utilizable por eso es que se está abriendo este programa piloto ¿no? de simulación de pruebas a partir del 15 de septiembre del 2023 o sea ya en unas semanas más y como les decía no hay una tarifa para realizar el registro para enviar el registro a la FDA ¿no? de acuerdo a la sección 607 de la ley de alimentos medicamentos y cosméticos otro otro punto importante es que los productos denominados OTC no necesitan registrarse en este nuevo portal de registro electrónico ¿no? esa instalación que produce estos productos que son medicamentos y a la vez cosméticos tienen otro registro distinto a lo que va a ser este portal de envío electrónico de registro instalación ahora también nos habla el reglamento de que hay empresas pequeñas que están exentos del requisito de registrarse ante la FDA ¿cuándo son consideradas pequeñas? cuando dice que las ventas anuales brutas en Estados Unidos no han no han superado no han superado en el transcurso de los tres últimos años el millón de dólares ¿no? y que no participen en la fabricación o el procesamiento de ciertos productos que citan en la sección 602 parte B ¿cuáles son esos productos? es decir si ustedes son unas pequeñas empresas de acuerdo a la a la definición pero tienen esos productos contacto con membranas mucosas del ojo o son productos cosméticos inyectables así sean empresas pequeñas por el tipo de producto que ustedes tendrían no podrían eximirse no podrían quedar exentos del registro de su instalación ¿no? es un requisito que sí deberían de cumplir por el tipo de producto bueno entonces habíamos definido quién era la persona responsable dentro de las funciones de la persona responsable que va a ser el registro de la instalación a través del portal de la FDA tiene que también listar los productos cosméticos ¿no? esa es una de sus responsabilidades elaborar un informe de eventos adversos que se va a presentar a la FDA tiene que sustentar la seguridad del producto que van a exportar ¿no? actualmente por ejemplo habíamos visto ejemplos de plomo de asbestos benzeno en productos cosméticos que tienen retiros voluntarios ahora van a ser retiros obligatorios y no solamente van a ser retiros obligatorios sino que se tiene que demostrar la seguridad de esos productos y para esto también se van a apoyar en las buenas prácticas de manufactura ¿no? que ya también se están elaborando luego es responsable la persona responsable para la redundancia responsable del etiquetado correcto de acuerdo a esta nueva ley que va a entrar en vigencia el 29 de diciembre ¿no? además de declarar en el etiquetado los alergenos de fragancias como sabemos los alergenos de fragancias todavía no están reglamentados ¿no? el etiquetado también recién se está está tomando forma como podemos ver van a ser publicados seguramente en el transcurso de estos próximos meses y van a entrar en vigencia recién a partir del 2024 el 29 de junio el 29 de diciembre y en el 2025 la propuesta final de las buenas prácticas de manufactura y la publicación de las de los PFA restringidos ¿no? entonces esas esas son las novedades el etiquetado de momento es el el que está el que nos refiere el reglamento 21 CFR el 21 CFR y nos habla pues de un panel de visualización principal y un panel de información que va normalmente en la parte posterior de la etiqueta el panel de visualización principal es aquel panel que vamos a encontrar o los consumidores van a encontrar en una góndola ¿no? lo primero que van a ver es ese ese es ese primer panel ese es el panel de visualización principal y que en esa parte deben encontrarse información relacionada al nombre comercial del producto la identidad del producto ¿no? el contenido neto expresados en el sistema Argo DuPois y sobre el 30% de la parte inferior del PDP es decir del panel de visualización principal para esto también el diseñador debe de tomar en cuenta los tamaños de letras dependiendo del área del panel de visualización principal ¿no? y ahí les dejo los tamaños de las letras y en la parte posterior pues están las instrucciones de uso ¿no? recuerden que el reglamento habla mucho del uso razonable del producto del uso habitual del producto entonces ahí están las instrucciones de uso las advertencias que se tienen que dar ¿no? de acuerdo al reglamento el nombre y el lugar de negocio es decir la declaración de responsabilidad los ingredientes que deben identificarse por sus nombres comunes usuales ¿no? los INSIS en inglés y y bueno pues acá podemos también encontrar una herramienta donde se pueden identificar estos estas listas de ingredientes ¿no? bien con esto estaríamos terminando la capacitación solamente recordarles que o informarles que nosotros en el departamento de gestión de la calidad venimos desarrollando no solamente capacitaciones de sensibilización con especialistas técnicos químicos farmacéuticos con amplia experiencia en el mercado que hablan de estos temas a más profundidad a lo largo de este año ¿no? el tema de la ley de modernización de productos cosméticos es un tema que lo hemos tocado el 14 y el 15 que lo advertimos el 14 y que lo vimos el 30 de mayo a profundidad y que vamos nuevamente a volver a replicar para poder despejar dudas de pronto ¿no? y estamos desarrollando este tipo de capacitaciones para otros mercados también donde vemos que hay cambios en las regulaciones y de esa forma ustedes interesados en exportar o que ya estén exportando puedan adaptar oportunamente sus productos entonces los invitamos también a participar en los programas de revisión de etiquetas de productos cosméticos en los programas de revisión de documentos como el COBA las fichas técnicas y otros documentos y otros documentos relacionados a ingredientes cosméticos que puedan ser de su interés para poder afianzar competencias de gestión pero en el cumplimiento de normas internacionales que es muy importante si queremos ser sostenibles en el tiempo ¿no? entonces estos son programas que están abiertos son bastante cortos son muy técnicos están a cargo de especialistas pues que tienen amplia experiencia son químicos farmacéuticos del rubro y dominan el tema bueno sin más que agregar les agradezco mucho la participación la conexión y quedo atento a sus atenta a sus consultas tenemos algunas preguntas una de ellas es por parte de Camila nos dice buenos días tengo una consulta mi etiquetado debe pasar por revisión por las autoridades estadounidenses previos exportación de ser así ¿cómo sería el proceso? Camila de momento el etiquetado que tiene que cumplir es el etiquetado conforme a la actual ley de a la actual ley de de alimentos medicamentos y cosméticos ¿no? porque todavía no entra en vigencia la ley de modernización de cosméticos no entra en vigencia y el etiquetado es un reglamento que todavía está en revisión y que va a entrar en vigencia de acuerdo a lo que hemos estado revisando todavía en el 2024 ¿no? la propuesta final para la divulgación en el etiquetado de alergios y fragancias y todas esas actualizaciones en los nuevos requisitos de etiquetado para productos cosméticos están todavía por entrar en vigencia en el 2024 de momento usted debe de cumplir con el reglamento de etiquetado de productos cosméticos que tenemos y está vigente ¿no? esta va a ser una actualización no es que se vaya a derogar no va a ser una actualización y ¿qué nos ¿qué nos dice? la FDA no aprueba ahora mismo por ejemplo el etiquetado antes de la salida de producto cosmético para la comercialización en los Estados Unidos no ellos simplemente verifican cuando ya ha llegado en aduanas si se está cumpliendo con el etiquetado ¿no? con qué información por ejemplo que la letra como dicen ¿no? que la información sea cospicua clara en el idioma inglés ¿no? que se esté declarando información por ejemplo como el peso neto en el sistema Marvodupois ¿no? en el sistema internacional ¿no? en el sistema internacional ¿no? que se esté se esté dando la la identidad del producto ¿qué es? ¿no? es una crema hidratante es un exfoliante que se esté citando los ingredientes de acuerdo a como nos dicen ¿no? de mayor a menor composición con los códigos INSIS y también incluso que en el caso pon ejemplos en el caso de agua no se coloque en latín sino se coloque en inglés water ¿no? entonces hay en este mismo reglamento de etiquetado hay una serie de especificaciones que da para el desarrollo de sus etiquetas no hay una aprobación actualmente previa para exportar a los Estados Unidos del etiquetado simplemente tienen que cumplir con este etiquetado si hay omisión de información en el etiquetado ustedes declaran algo de repente ¿no? puede ser considerado como mal etiquetado y actualmente son si hay por ejemplo rechazos por mal etiquetado o por adulteración de etiquetado ¿cuándo ocurre la adulteración de etiquetado? cuando usamos colorantes que son prohibidos cuando usamos por ejemplo ingredientes cosméticos prohibidos que es lo que hemos visto precisamente en el reglamento entonces ahora pueden estar tranquilos no hay una aprobación previa por parte de la FDA antes de exportar las mercancías los cosméticos a los Estados Unidos simplemente tienen que ser cuidadosos y cumplir con el reglamento que está publicado en el portal oficial de la FDA y que ustedes también pueden encontrarlo directamente en estas láminas gracias Milagos tenemos otra consulta por parte de Carla Martínez nos dice ¿hay una guía o listado de alerta de productos posiblemente cancerígenos como el cammeor benzeno asbesto etcétera para productos cosméticos? sí claro recuerde que la FDA para productos cosméticos no maneja o no tiene la autoridad que tiene sobre productos cosméticos hasta ahora es bastante limitada entonces no se exigían estudios o sustentos de seguridad en el producto si no es hasta que los consumidores los mismos consumidores denunciaban ¿no? entonces se hacían los estudios o porque o por simplemente por conocimiento de otros mercados que como por ejemplo los asbestos y hacen y producto de eso es que hacen recién los estudios y elaboran guías guías de recomendación ¿no? en donde es que se delimita o se prohíbe estas sustancias como por ejemplo el el benceno el perdón los asbestos que son prohibidos ¿no? prohibidos pero esto lo ha eso lo menciona en estudios luego están los los metales pesados aquí están los metales pesados que que también lo vamos a encontrar en una guía de de límites máximos recomendados de metales pesados pero no es que vayamos a encontrar un todo en un solo documento como pasa con la Unión Europea ¿no? van a generarse más bien producto de la necesidad de mercado de posibles de riesgos de exposición a nuevas sustancias en Estados Unidos se están regulando no más de 30 no más de 30 alergenos y en Europa pues se 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 regulan muchísimos más alergenos entonces en este en esta área Estados Unidos todavía no tienen muchos reglamentos pero ahora con la nueva ley MOCRA si ¿no? se están implementando nuevos reglamentos entonces lo que hay son estudios de respaldo ¿no? en donde vamos a encontrar por ejemplo como acá que los límites los niveles de riesgo la evaluación de los riesgos cuáles son las concentraciones máximas permitidas ¿no? en los productos porque en el mercado se están generando de repente muchos muchos casos de efectos adversos a la salud o en la literatura ya se en la literatura científica ya se está dando a conocer que hay ciertas sustancias que si tienen un efecto nocivo a la salud ¿no? entonces recién es que están saliendo estos estudios de sustento y estas guías pero que no los vamos a encontrar pues en un solo reglamento lo que sí vamos a encontrar en un solo reglamento son los ingredientes prohibidos por ejemplo ¿no? los ingredientes prohibidos los colorantes eso los colorantes eso también es estrictamente regulado ¿no? que algunos tienen que estar aprobados y si no están aprobados entonces tienen que iniciar un proceso de aprobación ¿no? pero sí es así como les comento de momento así están las cosas con los reglamentos de los Estados Unidos gracias muy magro tenemos otra consulta por parte de María nos dicen ¿cuentan con alguna guía de etiquetado para cosméticos o algún simulador como el de textil pero para esta clase de productos? no tenemos aún una guía de etiquetados de productos cosméticos en PROMPERÚ pero sí sí tiene bueno la FDA tiene ¿no? una versión muy antigua una versión muy antigua que habla que habla de cuál es el correcto etiquetado y resume todo pero en PROMPERÚ no tenemos y el simulador todavía no tiene ese alcance para productos cosméticos hay otra consulta por parte de Lucía nos dice ¿quién autoriza la instalación de los establecimientos que fabrican cosméticos en el país? y si ésta se debe de coordinar con las entidades de Estados Unidos ¿cómo puedo corroborar mi registro en línea? gracias quienes autorizan el funcionamiento de las instalaciones en Perú para productos cosméticos es DIGEMINT ¿no? DIGEMINT tiene injerencia sobre productos sanitarios dentro de los productos sanitarios están los cosméticos y actualmente DIGEMINT está dando las autorizaciones sobre la base legal de la decisión 833 ¿no? de la comunidad andina entonces se tiene que cumplir con ese reglamento para poder obtener las autorizaciones de funcionamiento y también cumplir con los requisitos y luego obtener la notificación sanitaria obligatoria ¿no? gracias tenemos otra consulta por parte de Magali nos dice para enviar muestras de algún producto cosmético a Estados Unidos ¿se debe de sacar permisos? de ser así ¿cuáles son los requisitos en general? ¿podríamos mencionarlo? en el caso de muestras como solamente el fin es demostrativo ¿no? yo creo que una notificación sanitaria obligatoria que tiene muchos requisitos no valdría mucho la pena siempre que ya sea inminente en la exportación pero recuerden que la notificación sanitaria obligatoria y las autorizaciones que se piden en el Perú no se piden en Estados Unidos ¿no? en Estados Unidos no te piden nada de eso solo en Estados Unidos hasta el momento hasta antes del hasta el momento nos piden el etiquetado ¿no? el reglamento etiquetado cumplir con este reglamento de los colorantes y descartar si si el producto está adulterado o no ¿no? no cometer infracción con un producto adulterado pero después no se necesita ninguna autorización por parte de origen de Perú para exportar muestras listo tenemos una última consulta esa va a ser la última por parte de Joaquín nos dice ¿cuáles son los requisitos profesionales que exige Estados Unidos para el director técnico del establecimiento que comercializa o produce productos cosméticos? los requisitos profesionales no no piden bueno no he visto en el reglamento ningún requisito que 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 se exija ¿no? al al profesional encargado ¿no? correcto sí exacto solamente los requisitos van directamente para eh garantizar el producto ¿sí? Y Ced muchas gracias a ti al equipo del departamento de asesoría empresarial de exportación de Basadre por eh por la organización por la invitación eh y gracias también a todas la a todas las personas que se están conectando si tienen cualquier duda cualquier consulta por favor no duden en escribirnos nosotros estamos prestos a atender las consultas eh que puedan tener relacionadas a cosméticos y ese es mi correo electrónico muchas gracias por su tiempo y espero poderlos eh ver en otra oportunidad de asesoría Gracias por ver el video.